El próximo 17 de noviembre es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y queríamos aprovechar esta oportunidad para contaros los aspectos más importantes de esta enfermedad. Además, queremos también contaros algunas de las controversias que han surgido recientemente en cuanto a la realización de mamografías y para ello nos lo va a contar hoy Guillermo. Efectivamente, el tema de la mamografía ha sido bastante controvertido en los últimos meses, pero antes de hablar de la mamografía creo que deberíamos presentarnos, Aitana. Tienes razón, yo soy Aitana Calvo, soy oncóloga médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y además soy secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y yo soy Guillermo de Velasco, que soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre en Madrid y además como Aitana soy secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy bien, yo creo que podemos empezar con el cáncer de pulmón, como sabéis es una enfermedad de las más frecuentes tanto en hombres como en mujeres y es la neoplasia que se desarrolla en las células del pulmón. Empiezan a crecer descontroladamente y pueden causar problemas tanto localmente, cerca de los bronquios, etc., como invadir otros tejidos como el hígado, hueso, cerebro, etc. Hay que saber que la causa más importante del cáncer de pulmón sigue siendo todavía hoy el tabaco. Pero Aitana, ¿puede alguien que no fuma desarrollar cáncer de pulmón? Pues efectivamente, sí. El tabaco, no fumar no es una garantía de no padecer cáncer de pulmón, pero no hay que olvidar que la principal causa en nuestros días sigue siendo el tabaco y la medida más importante que podemos hacer para prevenir el cáncer de pulmón es no fumar nunca o si fumas, dejar de fumar. El cáncer de pulmón es una enfermedad curable, es decir, si no se ha extendido otros órganos podemos curarla con cirugía o con quimioradioterapia. Sin embargo, si se ha extendido otros tejidos, hay que utilizar tratamientos sistémicos, es decir, tratamientos que se ingieran por la boca o que vayan por la sangre a todas las células del cuerpo para tratar el tumor en todos los sitios donde se encuentre y además prevenir que vaya a otros lugares. Antes, cuando tratábamos el cáncer de pulmón avanzado, metastásico, solo teníamos la quimioterapia y sin embargo hoy están cambiando los paradigmas, es decir, sabemos hoy que los pacientes viven más porque la inmunoterapia, es decir, estimular el propio sistema inmune del paciente para que luche contra la enfermedad o la medicina personalizada, es decir, los tratamientos dirigidos, saber que el cáncer de pulmón no es una única enfermedad sino que hay que analizar qué vías, qué mutaciones son más importantes en los pacientes para poder atacar estas vías y que los pacientes vivan más, son muy importantes. Si os parece, podemos pasar a tratar las controversias sobre la mamografía. Efectivamente, pues yo creo que tiene que quedar clara la idea de que la mamografía hay que hacerla así, siempre que nos la indique el médico, que cuando va a ser, lo que hay más evidencia actualmente es que hay que hacer la mamografía en mujeres entre los 50 y los 69 años. ¿Por qué hay que hacer la mamografía? La mamografía ha demostrado aumentar la supervivencia ¿Y cómo demuestra ese aumento de la supervivencia? El aumento de la supervivencia viene determinado porque es capaz de detectar tumores más pequeños y cuando la mamografía detecta el tumor más pequeño ese tumor es más curable. Así que como conclusión hay que quedarse que mamografía sí entre los 50 y los 69 años aunque como toda regla tiene algunas excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Pues fundamentalmente están, obviamente, dentro de ese rango de edad, si hacer mamografías en mujeres más jóvenes de los 50 años, que generalmente se suele dar en mujeres jóvenes que tienen antecedentes de cáncer familiar de mama o algunas mutaciones como mutaciones en el BRCA que están asociadas a un aumento de la incidencia de cáncer de mama. Pero Guillermo, ¿qué es el BRCA? Cuando hablamos de BRCA hablamos de un gen, que es el gen BRCA, que lo que ocurre es que es un gen en concreto que puede estar mutado y aumenta el riesgo de tener cáncer de mama y también cáncer de ovario. Es el gen que tenía mutado Angelina Jolie y por el cual se hizo ella una cirugía preventiva quitándose las dos mamas y además quitándose el útero y los ovarios. O en otros casos, en mujeres mayores de los 69 años que tienen una esperanza de vida muy alta se puede plantear siempre, por recomendación del médico, seguir realizando las mamografías. Muchas mujeres tienen miedo a realizarse las mamografías por la radiación que se supone. Aunque existe, aunque es cierto que es una realidad que las mujeres tienen miedo a realizarse las mamografías por la radiación, se sabe que la radiación que reciben las mujeres con la mamografía es extremadamente baja y está claramente demostrado el beneficio respecto al pequeño riesgo que puede suponer esa radiación. La mamografía ha demostrado aumentar la supervivencia de las mujeres y por lo tanto es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Pero podemos hacer otras cosas para prevenir el cáncer, ¿verdad Itana? Pues sí, efectivamente. El ejercicio físico, 30 minutos de ejercicio moderado e intenso al día. Además, debemos llevar una dieta sana, equilibrada, rica en frutas, legumbres y proteínas y lácteos. Es importante evitar también las bebidas muy azucaradas. Y no debemos olvidar que no hay que fumar y el que fuma debería intentar dejarlo y además deberíamos o no beber alcohol o beber el menor consumo de alcohol posible. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo informativo de SEOM. Muchas gracias. Nos vemos.